El domingo 11 de junio en el Centro Biológico Las Quebradas en Pérez Celedón se estará llevando a cabo una serie de actividades conmemorativas al Día del Árbol. Para este día esperan realizar una serie de actividades recreativas y deportivas. Habrá un homenaje a personas distinguidas del cantón en el sendero denominado Los Pioneros. Este 11 de junio de nuevo celebramos el Día Internacional del Árbol, que es una celebración muy importante. Como siempre tendremos muchos eventos, siempre dedicamos a distinguidos pioneros de este cantón, unos árboles de roble que tenemos en el sendero Los Pioneros. Tenemos visitas al bosque, al árbol, al proyecto Enviado para la Vida, comidas típicas, o sea, es todo un día lleno de eventos, música, en vivo, etc. Pero también este año va a haber una competencia de ciclismo, MTV Amateur, de la tercera edición, a nivel de la zona sur. Entonces vamos a tener como 100, 150 ciclistas que van a estar recorriendo algunas rutas de la cuenca en una competencia. También habrá una siembra de árboles, visita al proyecto Mi Árbol para la Vida, presentaciones artísticas, venta de comida y demás. Bueno, siempre hacemos una siembra simbólica de árboles con unos cacos. Nosotros tenemos muchos árboles sembrados, tenemos un proyecto y queremos invitar a más de 400 personas que han adoptado árboles en la cuenca, que los hemos sembrado y que ellos son los padres adoptivos de esos árboles. La intención es que las personas pasen un día en familia, en compañía de sus seres queridos. Es un domingo en familia, tenemos una zona de parqueo amplísima, no hay que pagar la entrada, no hay que pagar nada, hay ventas de comidas típicas, preparadas por las señoras de la cuenca, así es que es una actividad especial para compartir con toda la familia. Los organizadores invitan a todos a visitar Fudeviol. Así es que invitar a toda la gente del cantón que nos acompañe en este día tan importante, porque es el día de la celebración del Día Internacional del Árbol. Fudevió el impulso y promueve en forma participativa la protección de los recursos naturales en la cuenca del río Quebradas.